Hola, muy buenas, mi nombre es Carmelo Soy administrador de sistemas desde hace más de 13 años y en estos últimos años, pues bueno, estoy involucrándome más en los procesos de desarrollo y de automatización En este caso estamos hablando de Jenkins y estamos intentando automatizar Intentándonos automatizando, ¿vale? Un workflow completo imaginando que somos unos desarrolladores web en este caso Hemos simulado este rol o esta aplicación para que nadie se sienta excluido y no hacer hincapié en ningún lenguaje de programación en concreto El caso es que, bueno, hemos creado nuestra aplicación en GitHub Tenemos instalado Jenkins, hemos integrado Jenkins con GitHub a través de un token Y aparte también hemos realizado una integración con Docker Hub El registry de Docker, el público, ¿vale? Hemos cogido un template de bootstrap, lo hemos descomprimido aquí en nuestro directorio de trabajo Y lo que hemos realizado prácticamente es la creación, crear un Docker file, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que nuestro template de bootstrap, vamos a meterlo en un Docker Vamos a realizar unas pequeñas pruebas y si todas las pruebas son correctas Pues lo que vamos a hacer es pushear esta imagen al app de Docker, ¿vale? De esta manera, pues bueno, tendremos la aplicación disponible para que si queremos desplegarla, por ejemplo, en un template de DigitalOcean O en una máquina en AWS o en Azure, etc. Podamos hacerlo de forma rápida, ¿vale? Esto lo conseguimos a través del Docker file que hemos creado En este caso lo que hacemos es traernos una imagen padre de Nginx La última versión, copiamos la carpeta que tenemos aquí de bootstrap en el document root de Nginx Y hacemos un expose del puerto 80, ¿vale? En nuestro Jenkins file, el Jenkins file es prácticamente la evolución de los pipelines que tiene Jenkins En este caso es conocido como pipeline como código Y queda definido aquí en un archivo, como estáis viendo En este archivo, pues bueno, definimos el pipeline y los distintos stages que tiene el proyecto Tenemos aquí el stage de producción, el de testing Y finalmente, si todo es correcto y todo el proceso funciona correctamente Pues lo que hacemos es pushear, retaguear la imagen Pasarla de test a estable y subirla a Docker Hub, ¿vale? Para eso hacemos uso del sistema de credenciales de Jenkins Que como podéis ver por aquí, pues bueno, están bien dejados Hemos creado previamente un campo de Docker Hub Y bueno, hemos introducido nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña Que, como podéis ver por aquí, pues pasamos en uno de los pasos Vamos a simular, por ejemplo, que estamos desarrollando en nuestro día a día Y que, bueno, que queremos cambiar el title de nuestra página web, ¿vale? No sé, podemos poner, por ejemplo, hola YouTube Guardar los cambios, ¿vale? Nos venimos aquí al sector de Git Y ponemos Cambio al title, ¿vale? Decimos que sí Y lo que hacemos es pushear los cambios, ¿vale? Lo subimos Y automáticamente la integración que tenemos directamente a través de nuestro Jenkins ¿Vale? Pues lo que hacemos es que automáticamente en el momento que se hace un push Jenkins se entera Utiliza el Jenkins file que tiene configurado Y empieza a ejecutar de forma ordenada todos los pasos que hemos visto Realiza unas pequeñas pruebas como hemos visto Y si todo va bien y todo se ejecuta correctamente Pues subirá la imagen a Docker Hub ¿Vale? El proceso, pues ya veis Se automatiza de forma completa ¿Vale? Se retaguea Y se sube a Docker Hub De forma bastante sencilla de automatizar todo nuestro workflow Con Jenkins y Docker ¿Vale? Espero que os guste Hasta luego